Muy bien, vamos a hacer ahora un enlace con Tacna, el lugar donde se están produciendo estas lamentables situaciones, en verdad, es una lamentable situación por las personas que están ahí, es un tema humanitario que, como he dicho, ha escalado ya a niveles diplomáticos. Nos vamos a conectar ahora con Eduard Vargas, él es el jefe de la oficina descentralizada de la Defensoría del Pueblo allá en Tacna. Muy buenas noches, Eduard. Básicamente, ¿cómo está la situación de los migrantes allí? Si quisiéramos hacer una descripción, ¿dónde están durmiendo, se están alimentando, van al baño? No sé, ¿cuáles son las facilidades que hoy día tienen operativas? Hola, hola, Maite y buenas noches a todo el Perú. Una preocupación muy grande en nuestra región, definitivamente esta crisis migratoria ocasionada unilateralmente por nuestro país vecino, estamos sufriendo por las consecuencias. Por un lado, un gran grupo de personas establecidos en el límite de la frontera otro grupo de personas establecido en los espacios públicos, llámense parques, rotondas, que obviamente ha intranquilizado a la población, y eso está ocasionando un rechazo de algún sector de la población muy fuerte. Entonces, en Tacna se han reunido las autoridades, se está tratando de buscar alternativas. Comprendemos que este es un tema de política internacional, tiene que haber un compromiso de todos los países comprometidos en este tema para un posible corredor migratorio, humanitario, en fin, ¿no? Pero se tiene que tratar de ese punto de vista. Por otro lado, a nivel interno, falta más compromiso de algunas autoridades que para la ayuda humanitaria. Hay que felicitar a ACNUR, hay que felicitar a la OIM, que prestan la ayuda humanitaria a este sector, obviamente, vulnerable en esta situación. Y otro elemento importante también es el tema de la protección de aquellas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad máxima. Nosotros hemos sostenido una entrevista hoy día con el jefe de migraciones de Santa Rosa. Igualmente, el día de hoy hemos tenido la visita del ministro del Interior, a la cual hemos alcanzado algunas recomendaciones para tener en cuenta. Porque a nosotros como Defensoría lo que nos preocupa enormemente es justamente el sector de la población migrante que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Se le ha hecho acuerdo que existe una sentencia del Tribunal Constitucional en base a muchos tratados internacionales en la cual tratan el tema, en la cual debe atenderse de una manera muy especial, muy prioritaria y con mucha consideración a este sector de la población vulnerable, niñas, niños, mujeres, adultos mayores, mujeres embarazadas, que inclusive deberían pasar al país sin ningún tipo de documentación, tal cual lo señala la propia sentencia. Comprendemos que el lado peruano y el lado chileno tienen protocolos bilaterales y hemos recomendado, justamente estuvo también en la reunión el superintendente de Migraciones, le señalábamos que tiene que haber una revisión exhaustiva, pero con ese enfoque de protección de derechos porque eso es lo que nos corresponde y por otro lado con un compromiso grande del Estado. Hemos hecho una serie de recomendaciones para ver el tema de los albergues también, hay que hacer una modificatoria legal ahí para que los gobiernos locales y regionales tengan este espacio y no causen esta incertidumbre a veces y preocupación de los vecinos que se está dando en esta región. Eduardo, hasta que se solucione el problema, se está generando una situación, digamos, esto se puede volver más o menos permanente, no sabemos cuánto tiempo más van a estar estas personas, ¿qué tipo de facilidades se les está brindando? ¿Esto lo está asumiendo el gobierno regional de Tacna, el gobierno local? ¿Cómo es la coordinación? ¿Cómo es el día a día de estas personas? Porque definitivamente eso si no se contiene podría afectar a la ciudadanía en Tacna. Yo te comentaré que la crisis la tenemos en esta fecha, pero en sí el movimiento migratorio lo tenemos desde el año 2017-2018. Lo que sucede es que no pasaban por los puestos habilitados, que es el complejo Santa Rosa y Chacayuta, siempre lo hacían por pasos no establecidos, por eso que eran invisibles. Pero cuando ya se tomó esta medida restrictiva por parte de Chile, ya se han centralizado todos en el puesto fronterizo. Entonces eso ha causado que se vea mucha gente de manera masiva, justamente en la línea. Sí está prestando ayuda humanitaria, ACNUR o IEM, hasta el momento. Tengo entendido que por el lado chileno sí, también hay una actuación por parte de estos ONGs. Hasta donde yo tengo entendido, el gobierno local no está participando. Ellos señalan que no tienen esa función de atendernos. Nos dijo en una reunión conjuntamente con el general de la policía, el general del ejército. El gobierno regional ha mostrado una buena intención. Habló del corredor humanitario, habló de traslados en avión. También mostró la preocupación de fortalecer el tema de las fronteras con policías. En fin, entonces nosotros ya hemos planteado nuestra posición de que la solución no es generar y trasladar personal militar y trasladar policías para que no pasen las personas. Si no, el tema es de fondo, la regularización. Y eso hemos felicitado a través de un comunicado al gobierno con ese decreto de urgencia que ha salido. Prácticamente este decreto supremo está permitiendo la regularización, pero hay que modificar ciertos aspectos, porque esta regularización se va a dar solamente, o se dio hasta el 22 de octubre de 2020. Hay que ampliar ciertos aspectos. Porque hay que tener presente que mucha de la gente que decide quedarse en el Perú, adolece de documentos. Entonces hay que crear una flexibilidad en la normativa. Y eso creo que sería importante que el Estado también lo vea en ese nivel. Algunas, ayer la presidenta Boluarte ha explicado que hay algunas medidas para justamente tratar de regularizar, formalizar la situación de los extranjeros en el Perú. Pero para ir cerrando, Eduard, quería consultarte. La movilización ahora de personas de las Fuerzas Armadas, ¿cómo crees que va a impactar mañana en esta situación? Sí, puede generar mayor cantidad de personas agrupadas. Obviamente que sí, se va a dar eso. Y ya se está generando fricciones, como sucedió el día de hoy. Un grupo de 100 migrantes quiso pasar corriendo, se tuvo que pedir más apoyo a la policía. Pero todos los días hay fricciones. Y eso nos preocupa porque en el medio están los niños, están las mujeres, están los adultos mayores. Entonces se crea una fricción ahí que se hace hasta a veces incontrolable. ¿Por qué? Porque es el paso obligatorio. O sea, constantemente hay vehículos. Entonces ellos bloquean una hora, media hora, y ahí es donde cruza justamente este aspecto de posibles choques. Entonces es una frontera muy tensa. Porque por momentos está tranquilo y por momentos un poco que se altera. Por eso creo que tiene que revisarse esta normativa de protección para las personas vulnerables. Creo que tiene que hacer prioridad a ese aspecto por parte del Estado peruano también. Estupendo. Muchas gracias, Eduard, por este contacto. Y como siempre vamos a estar atentos mañana seguramente a qué va a pasar ahora que estén las Fuerzas Armadas ahí a contener. Pero también, como dices tú, a evitar que la situación se desborde emocionalmente. Porque estamos hablando de seres humanos. Muchas gracias y buenas noches. Así es. Un gusto, Maite. Buenas noches. Gracias. Bueno, y para... Chao.